Vinimos a comer un ratito, domingo, en vez de comer solitos en casa, el pato no estaba, no íbamos a ponernos a cocinar para nosotros dos, y dijimos, ¿va a dar una vuelta? Sí, ¿y qué hicimos venir acá? Estamos en la presa de Llanea. Se cumple un mes desde que hicimos el video con Gira, en el que no estuvo Pato y fuimos al velódromo. ¿Y ahora dónde está Pato? Me está entrenando. Como muchos de los domingos, pero nosotros decidimos hacer un video igual. Me gusta viajar ahora porque no hay muchas personas. Estamos en el colectivo 100, yendo a ver a un cliente, y después de eso, ¿vamos a ir a dónde? A una plaza. ¿A qué plaza? A la Villanea. Aquí estamos, voy a ponerme los lentes. ¿A dónde vamos ahora? En este momento. A ver si te acordás. Vamos a ir a la plaza de Villanea. No, vamos a un cliente. Bueno, y después vamos a la plaza de Villanea. Primero está el deber, después está el plaza de Villanea. Primero está el deber, después está el plazo de Villanea. Miren, aquí estamos en nuestro colectivo. ¿Dónde vamos a ir ahora? A la plaza de Villanea. Primero vamos a comer algo, después vamos a ir a los juegos y todo eso. Bueno, vamos mostrando un poquito acá, a ver qué es lo que quiere Gia. Yo quiero huevo frito. Bueno. Solo. Acá dice. Solo, solo. Mirá bien. Dice licuado de banana con leche, naranja, ananá, limonadas, frutos rojos. Todo esto vale entre un dólar y medio y un dólar ochenta. Acá venden empanadas fritas. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Yo quiero la guía sopa. Pará, no podemos pedir lo primero que vemos. Vamos a ver más lugares. Me encantan las empanadas fritas. Y acá se venden cerveza artesanal. Buah. No queremos eso. Bondiola, acá venden bondiola, obviamente. No quiero eso. Pizza del corte, de musa, fugaza, napolitana, pepperoni y fuga rellena. Bueno. Acá en casi todos lados se puede pagar con mercado pago. ¿Y efectivo aceptan efectivo también? Ah, mirá, también efectivo, obviamente. Bueno, y acá venden panchos, Gia. ¿Eh? Panchos, hot dogs. Ay, yo quiero. Panchos, no podemos comer todo lo que ves. Por eso hay que ver, porque nos vamos a ir rodando acá. Tenemos que ver todo lo que hay y en base a todo lo que hay, elegir lo que más nos gusta. Este es un sándwich de súper sándwich. Mirá el sándwich que hay acá. Más. Barrilla gourmet. Móvil. Acá venden patis gigantes. Patis. Con huevo y cebolla. Ah. Rescanto. Albón de papas y cono de papas. ¿Vos qué querés? Ah, acá podés comprar algo para tomar. Terneto, tragos. Terneto, tragos. Coca-Cola. ¿Eh? Birra. Acá pastas. ¿Papas qué? Pastas. Ah. Hamburguesas. Muy loca, me agarro pastas. Y acá, parrillas y ceros. Bondiola choripán, bife de chorizo. Coca-Cola. Bife de chorizo está bueno, te digo. Listo, ya está todo. ¿Cómo están? Elegimos este lugar. Estuvimos dando la recorrida. Fuimos al primer lugar que vimos. Y yo dije, esperá, vamos a dar todas las vueltas. Y le pregunté. No, quiero el primer lugar. Elegiste el primer lugar. Certera fuiste. Tres de carne, ¿puede ser? Desde que probé las empanadas fritas, riquísimas. Hace demasiado calor. Y estamos esperando las empanadas. Y ahora, en un ratito, nos vamos a pedir algo más porque ya nos estamos terminando el agua. Hola, ¿cómo va? Buah, hijo. Todo bien, quisiera tomarme una jona, ¿y puede ser? Vamos. ¿Se puede pagar con transferencia? Mercado Pago, transferencia, sí. Buenísimo. Y efectivo, sí. Vá, Raro. ¿Hace mucho están acá? Nosotros somos un colectivo de cerveceros. O sea, nos unimos todos los cerveceros artesanales de Avellaneda y venimos a estos eventos acá en la municipalidad. Aparte, acá están en otros lados. Sí. ¿Por dónde, por ejemplo? No, generalmente estamos acá y después cada uno tiene su empresa, su marca. Ah, está bien. Pero acá nos juntamos todos para venir a este evento que se cumple en Avellaneda. Claro, buenísimo. Bueno, ahí trajimos, para empezar, esto es lo que eligió Gia. Sí, empanadas. Sí, empanadas. Y una gaseosita. La coca está a 1.200, la cerveza a 2.000 pesos y las empanadas a 1.400 cada uno. Voy a ir poniendo todo en el video los precios. Pero bueno, me enteré que es el día de Avellaneda y por eso el evento. Y nosotros siempre pasamos por acá, vamos a la plaza, pero aparte ir a la plaza nos comemos algo rico y a veces entramos en esos galpones que también hay algo, tocas mandas. Te quiero decir, cuando tome la Coca-Cola, poné ese sonidito de clic. Ah, bueno, dale, voy a editarlo de esa manera. Vamos a ver qué tan rica está, a ver, filmame vos a mí, a ver Gia. ¿Está rico? Está rica. Está fría sobre todo, viene en vaso de plástico, pero bueno, está rica. Y a ver la coca, ¿cómo está? ¿Está fría? Está bien. Bueno. Próbala, a ver. ¿Gustó o no gustó? Sí, ¿qué le pones? ¿Qué número le pones? 10 de 10. ¿10 de 10? ¿Todo 10 de 10? Siempre sabe igual la Coca-Cola, no tiene nada diferente. Muy jugosa. Muy jugosa, la empanada muy jugosa, la verdad muy bien. 10. 10 de 10. Al final, por lo menos acá no hay mosquitos. En el colectivo había mosquitos, en casa estaba repleto. Pa, y me traje pantalón largo al pelo. No, lo que pasa es que cuando vayamos al pasto, a la plaza, ahí sí va a haber mosquitos. Si no nos quedamos acá todo el día y listo, por mí. Yo prefiero estar acá comiendo que estar en la plaza. Yo quiero estar en la plaza. Obviamente me voy a comer una segunda empanada. Estaba riquísima. La mente me hace muy acordar a este videito. ¿Qué hicimos? En Uribe y en la Réa. Sí. Las empanadas estaban riquísimas. Yo no sabía eso. Para eso valió la pena, por las empanadas. Yo las re como. ¿Estamos? En la plaza de Llanea. Vinimos a comer un ratito, domingo, en vez de comer solitos en casa. Pato no estaba, no íbamos a ponernos a cocinar para nosotros dos. Y dijimos, ¿va a dar una vuelta? Sí. ¿Y qué hicimos venir acá? Bueno, para los que quieran, se tienen que suscribir. Ah, en invierno vamos a hacer un video ahí a casita, 24 horas. Nos hicimos chin-chin. Ah, chin-chin. Chinchín. Chinchín. Yo voy a aprovechar para tomar mate por acá en un lado cerca, ¿sí? ¿Está bien? Ahí está. Ustedes me vigilan a mí y yo la vigilo allí. Esto es una enseñanza muy importante. Cuando yo te diga una cosa, vos intentá sacarme la piedra de la mano. Y sacala. ¿Sabés lo que le dijo al maestro Po a Huay Zhang Ken? Cuando logre sacar esta piedra de mi mano, estará lista para marchar. Esto debe ser un yaolín. Tienes que abrir bien la mano. Yo la voy a agarrar así y me la voy a llevar. Y vos vas a cerrar y no vas a poder porque yo soy un yaolín. Abri grande. ¿Ves? Yo ya estoy listo para irme. Estoy listo para salir de este monasterio. A ver vos. No, no estás listo para irme. Estoy listo para irme. Después, la próxima te pongo un papel y vos tenés que caminar. Si tus pasos rompen el papel, quiere decir que tus pasos son en vano. Cuando no rompas el papel, tus pasos no serán en vano. Son enseñanzas, ¿entendés? Tenés que caminar sigilosamente. Cada paso te tiene que llegar a tu objetivo. Ahora vamos a hacer unas preguntitas a los chicos que querían salir en nuestros videos. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo te llamás? Dilan. Dilan. ¿Dónde vivís? En Toxur. En Guilde, digo, perdón. ¿Dónde es tu escuela? En Guilde. En el Paidón. En el Paidón. En el Paidón. ¿Y a quién querés dar un saludo? A mi compañero del colegio. En el cuadro sur. En la raza. Una vez terminada su labor como periodista Gia Martínez se predispone a dar rienda suelta a otra de sus pasiones La cabalgata de tracción magnética Bueno parece que se cansó Si bien Gia siempre le dice Plaza de Llaneda El lugar es conocido como Parque La Estación Queda en Güemes al 700 en Avellaneda Y es un espacio de 400 hectáreas Que estuvo cerrado al público durante casi 4 décadas Desde el cierre del ferrocarril provincial Que tanto nos afectó a los bonaerenses Hoy es un lugar muy concurrido porque es muy completo Con sus plazas infantiles muy bien cuidadas Una bicicenda de 550 metros Dos galpones de 4000 metros cuadrados Que se usan para exposiciones muy diversas Y siempre con entrada libre y gratuita Solo tenés que traer las ganas de pasarla bien Y seguramente lo vas a elegir muchas veces Como lo hacemos con Gia Parque Multipropósito La Estación Super recomendable Les dejamos más videos de nuestros paseos Para que los sigan viendo Gracias por suscribirse Y por la buena onda Que nos transmiten siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!